¿Cree que hay una conspiración, como dice el fiscal? Personamente no, pero bueno. ¿Y crees que el juez tiene ganas de olvidar la infanta? Nos vamos a matar, nos vamos a matar todos. ¿Cree realmente que el juez tiene ganas de...? No, no voy a hacer más declaraciones. Muchas gracias. ¿Para no, la ponencia declare por escrito para evitar filtraciones? No vamos a hacer ninguna declaración de momento. Muchas gracias.